Dana Paola no huyó esta vez de la prensa, ve la diferencia. Ni se escondió de la prensa, ni se pasó con gorro, lentes y cubrebocas. Bueno, en esta ocasión se detuvo. Muy bien, Dana. Y quiso tomarse el tiempo para hacer un agradecimiento especial. Además, por primera vez abre su corazón y confirma que sí, que sí tiene novio y está enamorada. O sea que no lo regañaron. Dana Paola acudió al estreno del musical Charlie, la fábrica de chocolate, en la Ciudad de México. Y como nunca, se detuvo a hablar con la prensa para agradecer el respeto que le han brindado los medios tras los momentos difíciles que ha enfrentado los últimos meses. Quería hablar con ustedes y agradecerles de verdad por todo el apoyo. Vienen cosas muy... La verdad es que he estado súper ausente, ha sido bien complicado este inicio del año, como lo vuelvo a decir. Pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos y para mí es bien importante mantenerlos a mi lado, en mi crecimiento. Las personas evolucionan, amigos. Yo creo que soy la persona más aterrizada que la familia que tengo y la gente que me rodea puede conocer, y ustedes también. Esta etapa ha sido para la cantante un periodo de crecimiento, pues ya no permitirá que la juzguen por su apariencia física. ¿Cuántas veces alguno de ustedes nadie ha dicho, oye, como que ya se te subió la Navidad o esto y el otro? Y afecta. O sea, aunque no quieras, hoy en día estamos, lo vuelvo a decir, en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, ¿no? O sea, yo al final estoy en la colita de la generación, pero entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que sí esto, que sí lo otro, que sí. Porque a mí también me han ofendido muchísimo, diciéndome que ahora estoy súper flaca y que esto y el otro, y la verdad es que estoy sana, estoy bien. O sea, la gente que está a mi alrededor se preocupa por mí y yo trabajo para estar bien en salud mental, salud física, y el cuerpo no define la salud del que alguien está bien o mal, ¿no? Dana aclaró que ha tenido que tomar terapia ya que sufre de ansiedad cuando está frente a multitudes. Con mucha terapia, los invito a tomar terapia a todos allá afuera, yo creo que es algo bien necesario hoy en día y también para todas las relaciones personales que uno lleva al día a día, es importante, ¿no? Llevarla de la mano y de verdad creo que para todos allá afuera, a los jóvenes y a los adultos y a todos, de verdad, escucharse y conocerse es mega importante. Y si algún día que correteo es porque tengo ansiedad social, amigos, y digo, híjole, hoy no quiero, pero real, la vida, la vida, amigos. Y en el tema del amor, dijo que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. No tengo nada que ocultar, soy una persona que realmente cada vez soy más real, cada vez soy más allegada a mí, por supuesto que cuido mi vida personal. Creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad, mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos. Sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados, ya lo dijimos, pero no, espérate, no, espérate. No, no, espérame, espérame, espérame. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, qué padre que estés enamorada. Sí, ¿no? Pero, ¿cómo se nota? Sí. Sí se nos nota en el carácter, mujeres, cuando estamos chapeadotas y contentotas. Pero ves, si te detienes en una alfombra y dices, sí, sí estoy enamorada y ya no pasa nada, ya no es de, vamos a perseguir a Dana, a ver quién es ese galán misterioso. O sea, ellas marcan la diferencia de cómo quieren el trato con la prensa. Luego hay otras danas que nos quitan. Oye. ¿Qué tan sabe? ¿Qué tan sabe? Y además está tan preciosa, tan preciosa. Claro, cómo no, y además ella tuvo, pues, fue, tuvo la gallardía para pasarse el veto, para pasarse el veto por donde ya les conté, porque, pues, esa televisora, ese imperio televisivo, ya saben que la congeló. Y mira, ella, este, pues, se buscó el sustento en otro lado y es una gran triunfadora y ese veto le hizo lo que el viento acuerda. Es que ya no puede haber vetos. Pero las, los hay, pero los hay. Sí, claro que los hay, Eugenio, pregúntale, Eugenio Herbes. Pero, digo, en realidad, antes sí te ponía a temblar un veto. Y ni así, ¿eh? Porque luego se iban, los vetaban y regresaban a los dos años. Pregúntale a B7. O sea, la verdad es que cuando funcionas, funcionas. Si ya hay tantas plataformas, que, pues, ya, ¿qué más da? Ok, no se atrasa. Pero mira, en el caso, en el caso de B7, son cantantes, pero a lo mejor cuando eres actor o actriz, te puede, te podría afectar ahora. O sea, hay 80 mil cosas. Exacto, justo por eso, con tantas plataformas y tantas oportunidades, como actor, llámenos. Bueno, pero ahora, ahora, pero en la época en que vetaron a Angélica María, a Verónica Castro, sí, sí. Por eso digo, ahora. Sí, les pesaba mucho. Ahora hay muchas plataformas. Bueno, sin fortuna, pues, tanto una como otra, pues, fueron a buscar, este, se tuvieron que ir del país. Se tuvieron que a Angélica María, tuvieron que emigrar, este, pues, para buscar, este, seguir con su carrera. Porque, pues, como dicen ahora, pues, ya están las plataformas. Y ahí, es un universo impresionante. Pero en aquel entonces, de Verónica Castro, de Angélica María, sí, tuvieron que salirse. Las cosas han cambiado mucho. Salirse de su país. Qué bueno, y qué bueno. Pero mira, por ejemplo, decía don Eric del Castillo que él siempre entraba, pues, como si fuera a su casa, ¿no? Y que ahora lo hacen formarse, pedir su gafete, su sticker. Y que, pues, sí le duele porque, pues, no hay ni una deferencia por haber trabajado 40 años en un mismo lugar. Y también tienen su parte de razón, ¿no? Entonces... Pues, malos de seguridad. Pero es que ellos están haciendo su trabajo. Claro, malos de seguridad, ¿qué culpa tenemos, don Eric? Es como esta historia del tigre, que una vez quería entrar y era de, no, no puede pasar. No sabes quién soy. No, y no va a poder pasar. Cuando se entera el de seguridad, que era el tigre Azcárraga, y que lo mandaron llamar, pues, estaba un poco nervioso. Pero lo puso de jefe de seguridad. Mira. Y dicen que es el Capitán Gortares, ¿no? Creo, la verdad, no. O sea, eso es lo que dicen, pero no te puedo decir si es él. Que fue, ese ha sido Capitán Gortares, que fue el jefe de seguridad de la empresa Televisa. Y justo por eso, porque ni a él lo dejó pasar, porque no sabía quién era.